pero voy a hacer hincapié en el distrito 9 de julio en horas de la mañana no van a estar abiertas, no van a atender el público salvo la que está en turno obviamente por un tema de humanidad y de salud y por las urgencias que eso implica bueno, está en el estudio de Diego Renteria que es el tesorero del colegio de farmacéuticos a nivel distrito de 9 de julio Diego, bienvenido, un gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto para todos Bueno, ustedes están como movilizados porque no quieren que desembarquen en la provincia la denominada farmacia shopping y que desnaturaliza una ley vieja que regula la profesión del farmacéutico y las farmacias en sí Exactamente, en este momento se está armando la movilización de La Plata que va a empezar a las 11, que va a salir del colegio farmacéutico de la provincia a la legislatura y a la gobernación lo que pasa es que la gobernación está en medio enfrente Claro, sí, sí, sale a la plaza San Martín y de ahí caminado Básicamente es por la defensa de la ley que es una ley modelo a nivel mundial que es una ley de corte sanitarista y el problema es el avasallamiento que viene hacia la ley para el ingreso de, no solo de Farmacity sino de cuanta cadena farmacoping quiere ingresar en la provincia Cuando hablas de corte sanitarista, ¿qué significa eso, Diego? El corte sanitarista es, primero, que la farmacia sea propiedad del farmacéutico que sea un responsable farmacéutico a cargo en el mostrador para la atención de cualquier consulta que tenga el afiliado Bueno, yo no me imagino un periodista que esté al frente de una clínica o de un sanatorio o de una farmacia no me entra en la cabeza Bueno, básicamente es eso, es lo mismo que una sociedad anónima, o sea nadie porque una sociedad anónima, después de los papeles, es nadie es responsable de una farmacia que, a nuestro entender, es un centro de salud a nuestro entender y al entender de la ley que hoy rige el ejercicio de la farmacia Es decir, es parte del sistema de salud la farmacia integra el área de salud Claro, porque la ley dice dice que el medicamento es un bien social y que la farmacia es una extensión del servicio de salud Bien que tiene que estar al frente de un farmacéutico que es el responsable y el velar con que el medicamento sea entregado de forma correcta al paciente Ese es básicamente el modelo que nosotros defendemos el del farmacéutico presente, el del farmacéutico estando para el paciente, para la consulta para la toma de presión que es lo que pasa hoy si vos vas a mi farmacia, yo conozco la gente que concurrió asiduamente conozco qué medicación toma conozco cuando le dan una medicación nueva vienen y te consultan esto me hace bien, esto me hace mal por ahí empiezan a tomar una nueva medicación y se sintieron mareados entonces vienen y te preguntan si es la presión si puede haber sido el medicamento esa clase de asistencialismo que damos los farmacéuticos que cuando ingresa una cadena de esta se pierde mira, me viene en mente la siguiente anécdota en una oportunidad una persona a la que yo conozco ingresa en una farmacia estaba viajando no se sentía bien esos tipos de refrio, etcétera medicamento de venta libre le dice al farmacéutico quiero esto dice esto sí pero ojo que es contradictorio para aquellas personas que tienen presión alta bien bueno, automáticamente esta mujer presión alta así que recibió la información adecuada para ella como si le estuviese leyendo la mente bueno ese medicamento en el ejemplo como estás diciendo esto se desnaturalizaría ese medicamento como decís de venta libre en la farmacia denominada farmashopping están en la góndola al lado de los pañales o al lado de la gasonza o al lado del sándwich o de las papitas porque eso lo consideran el medicamento como un negocio más allá que para nosotros también es un negocio porque es mi sustento de vida yo tengo una acción social tengo una acción o sea tengo un compromiso de salud con la gente bien yo siempre trato o siempre tratamos hablo yo porque bueno estoy de verdad de eso no de darle entregarle algo más a la gente que solamente una cajita atrás que vaya con un consejo que bueno cuidado como lo va a tomar uno trata de que la gente se sienta contenida dentro de la farmacia y no solamente un mero despacho de una cajita con una pastilla adentro bien y en otros países como está funcionando una legislación que resguarda precisamente este concepto de que la farmacia es parte del sistema de salud bueno mirá modelo del sistema de salud es España e Italia que son farmacias donde el propietario también es farmacéutico donde está el legislado porque el tema de los habitantes por farmacia y la distribución viene de la organización mundial de la salud no es algo que se nos ocurre a nosotros decir bueno vamos a poner una farmacia cada 3.000 habitantes si es algo que está estipulado por la organización mundial de la salud y está tomado de ahí que dice que una farmacia puede prestar una atención de salud de calidad a un radio de 3.000 habitantes eso está estipulado no es algo que se nos ocurre a nosotros no es caprichosamente y la distribución de la farmacia es porque por el hecho de que no se instalen solamente en el centro porque si vos vas 30, 40 años atrás de la farmacia ¿dónde estaban? en la esquina de la plaza y porque era así en cada esquina había una farmacia tenía el banco y en los alrededores alguna otra farmacia pero vos no tenías farmacia en los barrios esta ley cuando se instaló lo que quiere hacer es que es el mismo concepto de salud que llegue a la periferia que llegue a la periferia y que la gente tenga el acceso al medicamento en forma cercana bien esta ley hace que hoy French tenga una farmacia que el provincial haya abierto una farmacia hace un año aproximadamente y hay un montón de pueblitos de la provincia donde se han ido instalando farmacia ¿por qué? porque la farmacia no te permite venirte al centro de una gran ciudad bueno Quiroga tiene de hecho y Dudignac tiene Quiroga tiene Dudignac tiene no sé Nahon en este momento porque en su momento tuvo Nahon Nahon tuvo pero en este momento no en este momento el colegio está el colegio saca todos los años como un incentivo te da una ayuda económica y bueno te facilita un montón de trámites que hay que hacer frente al ministerio para que vos te instales en farmacias pequeñas en una farmacia en Patricios bueno hoy está Patricios dentro de la normina del colegio está Patricios para para una futura farmacia bueno a nivel ciudad en Barrios Unidos se han hecho movilizaciones incluso en su momento un edil planteó esta posibilidad ¿eso en qué quedó? ¿que no hay interesados o hay algún impedimento? no el impedimento en realidad el impedimento es de los habitantes pero hubo un problema con el último censo no sé si vos recordás sí bueno el último censo murió el presidente a la mitad o el expresidente en ese momento sí correcto sí era el mismo día del censo y el censo se terminó haciendo mal hoy en 9 de julio como en otras como en algunas ciudades la cantidad de habitantes da para que se abra otra farmacia lo que pasa que en el censo no dio entonces los números no habilitan porque los números oficiales dicen que la cantidad de habitantes es menor por la cantidad de farmacia que ya hay por la cantidad de farmacia que ya hay nosotros hicimos desde el colegio en su momento tratativa vos decís yo soy farmacéutico tengo montado mi farmacia y decido trasladarla a Barrio Unido lo podés hacer porque estás dentro del círculo y ya estás habilitado y la podés llevar allá pero yo farmacéutico no puedo porque no me da la relación habitantes ir como nuevo farmacéutico exactamente pero si a Nahon o a Patricio pero si a Nahon a Patricio a French es interesante esa explicación porque se cierran Darío se cierran muchas ese tipo de mensajes en redes sociales ante el desconocimiento la gente desconoce pero aparte nosotros específicamente Ciudad Nueva sabemos que hay necesidad el colegio se trató fuimos al ministerio y el ministerio lo negó porque la ley es clara entonces eso es un talón de Aquiles de la ley quedó en su momento no había o sea yo no hace 10 años que estoy acá en la ciudad pero por lo que me dicen en su momento había poca gente y en estos últimos años se superpobló entonces ahí fue cuando nació la necesidad de que hacer la farmacia pero bueno la ley ya estaba entonces ahora hay que esperar el censo yo creo que en el censo del 2020 que falta un año y medio ahí se va a acomodar bien va a permitir que se abra y el tema de los 300 metros de donde viene la distancia una de otra y bueno los 300 metros es esto porque si darían los habitantes bueno pero acá hay farmacias que no estaban a 300 metros porque eran anteriores a la ley se respetó el estatus quo claro viste que cuando se hace una ley siempre se hace para adelante y nunca para atrás pero respeta obviamente respeta lo que quedó en su momento lo que quedó en su momento bueno esto es interesante también que estas aclaraciones porque la gente empieza a leerla y la información no mínimo a 300 metros dice que mínimo a 300 metros si hay alguna que está menos de 300 eso fue anterior a la ley la ley tiene 30 años y cada gobernador fue mejorándola claro haciéndole algunos viste a medida que va pasando el tiempo que se van viendo falencias y necesidades se fue acomodando la ley bien ¿cuáles son las mayores dificultades? porque uno en las fantasías libres ya el farmacéutico tiene la vacatada como que todos vamos a necesitar un medicamento entonces tenemos que ir a la farmacia parte del sistema de salud me encantó ese concepto que estás diciendo para que los oyentes lo tengamos bien presente es que pero las mayores dificultades que tiene una farmacia en lo cotidiano ¿en lo económico? fundamentalmente en lo económico en lo económico es el atraso de las obras sociales es eterno y es el aporte que hace el farmacéutico a la obra social porque eso te descuentan un porcentaje de lo que tienen que pagar ustedes tienen que seguir financiando por el paciente mientras la obra social se atrasa a entregar tres meses hoy estamos en 90 días y la mayoría porque todos corren atrás de PAMI entonces si PAMI debe 90 días yo puedo deber 90 días claro si es así hoy tenemos todavía nos deben saldo de enero se hace cuesta arriba porque ahora pisaron el precio del medicamento viste que bajó el precio para PAMI bajaron el precio pero por otro lado nosotros nos suben todos los costos entonces se está haciendo un cuello un embudo claro que bueno nosotros esto mismo que te digo nosotros lo seguimos atendiendo porque tenemos la función social de atenderlo esto el PAMI aparte lo sabe nadie va a decir mañana no atendemos podemos llegar a un día que bueno llega algún límite y decir bueno un día hacemos paro a PAMI pero aparte nosotros conocemos a la gente el afiliado que viene a mi farmacia el paciente yo lo conozco no le puedo negar el medicamento entonces a veces se trabaja al límite muchas veces en este momento se está trabajando muy al límite no y además porque vos al tener ya como pacientes en definitiva por el sistema de concepto de salud no clientes pacientes que van en busca de medicamento ya un poco le conoces el tratamiento prolongado en el caso de PAMI una mujer un señor mayor y que está necesitando la continuidad en el tratamiento prolongado de ese medicamento tal cual hay un gesto de solidaridad y humanitario fuerte me da esa sensación de tu descripción si sobre todo porque los números no están cerrando en un momento más o menos y ahora estamos ahí pero bueno ya te digo hoy está financiando algo que está a precio más bajo de lo que debería a 90 días no cobra interés sino porque lo estás dando más barato está financiando a 90 días pero bueno eso es algo que tampoco la gente nosotros lo hacemos y hay que hacerlo y es una función social que tenemos más allá de que tampoco se puede trabajar a pérdida porque tengo familia esa es una dificultad y otra dificultad operativa ¿cuál sería? que ustedes ven permanentemente y desde la época que generaron la computadora que dijimos va desaparece el papel cada vez hay más papeles cada vez hay más requisitos y hoy yo atiendo a un paciente viene tiene tres recetas yo esas tres recetas las tengo que autorizar por internet pegarle un papelito ponerle un sello pasarla atrás las controla un chico que trabaja en la farmacia las vuelva a controlar yo las firmo porque ¿qué pasa? ante el menor te falta una coma no te pagan la receta entonces eso lleva toda una carga administrativa atrás de la receta que a veces hace pesado a veces me tengo que dar a la noche o viste hay que si, si para que después cierren y te paguen si no se complica así que un tema mucho más complejo del que uno cree ¿no? la gente desconoce tampoco tiene por qué conocer pero bueno yo siempre digo que siempre el trabajo del otro es el mejor siempre al otro le va mejor que a uno y el trabajo del otro es mejor pero uno conoce el interior del trabajo del otro claro si uno conociera diría no ¿de qué me quejo? si, si es tal cual estás escuchando hoy en Despertate a Diego Rentería que es el tesorero del círculo de farmacéuticos del distrito de 9 de julio con esta movilización hoy en La Plata pero que ya viene expresándose por eso hoy a la mañana las farmacias no están atendiendo en rechazo que farmacias shopping se instalen en la provincia de Buenos Aires porque desnaturalizan el concepto de sanitario que tiene la farmacia donde es parte la farmacia de la extensión del sistema de salud no solo estás frente al médico en el hospital en la clínica en el consultorio te extiende una receta sino esa receta es parte de este sistema de salud y de la otra manera se desnaturalizaría bueno Estados Unidos permite que determinados medicamentos sobre todo de venta libre se vendan en los kioscos si en Estados Unidos donde están las grandes cadenas porque son las que instalan su modelo económico lo que pasa es que por ejemplo nosotros tenemos acá Chile si Chile hay tres grandes cadenas que coparon el mercado bien creo que hay una o dos farmacias pertenecientes a farmacéuticos en todo Chile Chile está plagado esas tres cadenas se sientan coordinan los precios y aumentan los precios hay un montón de denuncias en Chile de asociaciones de consumidores que por colusión porque en un principio ¿qué hacen? llegan te ofrecen el 2x1 la coca el sandwich te arman todo un combo y te bajan el precio cuando se quedan con el mercado es como todo como cuando llegaron las grandes supermercados argentinas que que se fundió el gallego de la esquina el Tano porque esos vendían más barato yo iba a comprar un kilo de pan a cualquiera de las grandes cadenas y vale el doble que en la panadería del barrio más o menos el mismo esquema porque ellos llegan con un concepto de negocio claro no de salud nosotros vemos el medicamento como un tema de salud y eso lo ven como una mercadería más de venta bien bueno esta queja del círculo del colegio de profesionales de la provincia de Buenos Aires a través de la presidenta Reynoso la doctora Reynoso permanentemente está al frente de estos reclamos se la ve con mucha energía con un ejercicio gremial muy importante gremial farmacéutico me refiero muy trascendente muy importante pensás que van que la gobernadora cuando le dejen el petitorio y el mismo petitorio que le van a llevar a la legislatura lo pueden escuchar es difícil desde el colegio le hemos pedido a la gobernadora muchas reuniones hasta ahora no hemos recibido la confirmación respuesta de nada en este momento porque el juicio de Pharmacity contra la provincia porque es contra la provincia empieza en el 2010 para declarar y constitucional la ley que rige la farmacia bien Pharmacity pierde en primera instancia en segunda y en la corte suprema de la provincia en fallo unánime y los que entienden de leyes dicen que es un fallo ejemplar rechaza la entrada de Pharmacity por esto por el concepto de salud por el concepto de negocio ellos van a en queja a la corte suprema de la nación la corte suprema acepta la queja porque no es fácil llegar a la corte que es bueno la gente lo sepa cualquiera sea el reclamo hay un trasfondo político se sabe que el vicejefe de gabinete Mario Quintana es el creador de Pharmacity es el dueño del grupo Pegasus hoy aparentemente tiene pocas acciones si son tres tres empresarios importantes los que conforman esa sociedad entonces bueno está ahí la presión de eso por que la corte se pida y bueno nosotros luchando desde abajo para que esto no ocurra no ocurra porque no solamente nos perjudica a nosotros perjudica a la gente la gente va a encontrar en Capital por cada Pharmacity que abrió se cerraron seis, siete farmacias si vos vas a Capital no encontraron una farmacia chica y mediana la farmacia de barrio desapareció porque Pharmacity lo que hace es instalarse Pharmacity o en este caso porque es la que está en juicio con efectivamente y es el modelo es el modelo bien se instala en las grandes arterias y el modelo de negocio hace que se funda el resto pero aparte no solamente la farmacia si vos hablás en Buenos Aires con los kioscos que están cerca de Pharmacity con las despensas que están cerca de Pharmacity a todas a todas le ha originado un problema si un problema financiero muy grande porque eso son como un shopping claro la farmacia está en el fondo el mostrador mide un metro y medio y eso el modelo de negocio que vos entres por eso y te lleves a otra cosa por eso tenés los medicamentos de venta libre en la góndola porque que sea venta libre no significa que son inocuos yo he tenido pacientes que han terminado internados por el famoso antiácido efervescente bueno yo te contaba el ejemplo de esta mujer de medicamentos de venta libre pero que el farmacéutico le advirtió señora esto es bueno pero si tiene presión alta el paciente hay mucha presión alta diabético celíaco claro que vos lo ponés en la góndola y la gente sin saber que piensa que si está en la góndola si si que es un ácido acetil salicilin claro no pasa nada y en realidad no es tan así bueno es una aspirina para la gente para no entrar en la fórmula para no entrar en el tema del de la fórmula no no del hombre comercial que es venta libre y universal por otra parte si calma no es una descongestión que lo habrá escuchado en la facultad ya no se usa más pero quedó en la mente de los porlominos los memoriosos lo recordamos que tema Diego estamos complicados estamos complicados y bueno así que hoy hay una una marcha y bueno quedaremos porque a todo esto el diputado Bonelli diputado provincial presenta otro proyecto de ley bien que se trata hoy en la legislatura que es para generar una ley nueva que le ponga freno por otro lado a Pharmacity porque no es Pharmacity la farmacia mantenga el concepto en definitiva vos lo estás definiendo claramente para todo un concepto desde el punto de vista sanitarista la farmacia es parte del sistema de salud o la farmacia es parte de un negocio comercial exactamente son los dos modelos de farmacia que están enfrentados en definitiva entonces el diputado Bonelli ha generado un nuevo proyecto de ley para que a pesar que la corte suprema se expida a favor que por las presiones políticas lo que todos sabemos que va a pasar tener una ley nueva que le ponga freno a eso se ha generado como otra ley digamos y ahí va hoy es cuando se debate en la legislatura por T perdón por Erense así que bueno ahí están todos los farmacéuticos de acá fueron varios algunos nos quedamos yo en caso porque estoy lesionado del tobillo no puedo caminar mucho que te jugando al fútbol sí básicamente sí así que bueno ahí estamos vamos a dar lucha hasta la hasta el final digamos defendiendo claramente este modelo bueno pensemos en hipótesis no le hacen lugar a lo que dice el colegio de farmacéuticos cuál es cuál es el camino a seguir por parte de la farmacia o los farmacéuticos en este caso y se está evaluando el abogado del colegio farmacéutico es el constitucionalista Sapsay sí Fernando Sapsay es Sapsay se está evaluando sacar la causa fuera de lo que es el país sino ir a las cortes internacionales bien o sea ya hay todo armado un proyecto para decir bueno si sale esto vamos vamos a la corte y vamos a pelearlo hasta el final para que la gente entienda las instancias no se agotan en la corte suprema de justicia de la nación hay algunas que tiene curso lo que se llama el derecho supranacional que está no sólo por encima de lo nacional sino como paraguas protector de todo un continente y aquí bueno en el caso de América están esos tribunales que atienden determinadas connotaciones no es fácil asistir a ellos pero tampoco imposible porque hay que cumplir determinados requisitos como ir a la corte hay que pagar un canon mínimo de 40.000 pesos no sé si estoy bien en el valor pero era esa la última vez que a lo mejor está hoy en 50.000 pesos y se habilita esa instancia y a partir de de acuerdo a lo que resuelva la corte suprema de justicia de la nación que es donde está hoy esta causa en la que está haciendo Diego Rentería la aclaración bueno puede ir al derecho internacional así que también esto es bueno que la gente sepa que están estas alternativas y estos caminos abiertos nosotros creemos que al ser un problema que atenta contra la salud de la población directamente va a ser más fácil ir a la corte internacional porque no es o sea nosotros lo vemos como que la salud de la población contra una empresa privada en definitiva es eso quedó quedó clarísimo cuando cuando hablas del concepto sanitarista ahora la gente empieza a entender que es parte del sistema de salud la farmacia es parte del sistema de salud y por eso el servicio tan importante que se brinda que es un servicio como ir al médico es parte de una extensión del consultorio o de hospital o de la clínica claro imagínate que si nosotros bueno es más por algo las farmacias hay farmacias adentro de los hospitales claro mirándolo así el análisis es mucho más clarito para dar cuenta en clínica en todo hospital grande siempre hay una farmacia dentro del hospital hay una farmacia hay una farmacia y atendida por una farmacéutica así que más clarito bueno Diego yo quiero agradecerte el gesto de esta audiencia despertante de aclarar esto a los vecinos porque si no a veces estamos como con alguna información cruzada más que cruzada no clara y entonces rápidamente somos amigos y sobre todo por las redes sociales de opinar pero que se quejan de esto que tienen la vaca atada y además la ordeñan todos los días si suele pasar suele pasar pero bueno por ahí nosotros es el no estar informado o por ahí mal informado mientras que se lee en las redes sociales se lee todo no porque a veces la gente no analiza nosotros lo decimos muchas veces los temas de fondo y entonces se quedan que un día entraron a la farmacia dijeron buen día y el farmacéutico en ese momento estaba con la cabeza atendiendo a otro señor a otra señora no dijo buen día que mal educado este hombre que no dijo buen día y entonces a partir de ahí hacemos toda la teoría de la farmacia y del farmacéutico de forma negativa somos amigos de eso y no entendemos que el señor estaba atento a otra cuestión se olvidó pero que el tema de fondo es este a eso es lo que apuntamos por ahí es como todo un día te atiende mal el médico un día vas a un negocio y no te saludan y es el peor negocio el peor médico el peor todo el peor todo exactamente pero claro la idea es que se mire el fondo de la cuestión bien yo he conocido casos que no saludan porque estaban con la cabeza porque por ahí lo que preguntan es que si vos te equivocás en la dispensa de un medicamento corres un riesgo enorme corres un riesgo enorme y el paciente corre un riesgo enorme bueno si si a mi el riesgo es que me hagan juicio pero vos podés estar en un internado y hasta perder la vida si yo me equivoco en el fondo es una negligencia hospitalaria entre comillas tal cual o dentro del sistema de salud a veces uno está atento y peca de de antipático trata uno que no pero puede pasarte y tiene que leer la receta y que la receta esté bien y que no le falte nada y leer dos veces porque a veces no se entiende mucho la letra nosotros ya estamos acostumbrados pero uno tiene que estar atento porque un día estás pensando en otra cosa y lees mal una receta y y puede ser algo grave bueno me parece que que eso es nocivo para el farmacéutico y los empleados de la farmacia traducir las recetas de los médicos acá ya estamos acostumbrados ya conocemos a todos y eso ya le conocen la letra antes de la firma ya saben la letra de quien es aparte si no se entiende muchas veces se llama por teléfono porque acá ya hay una cercanía y uno ya los conoce está dentro de este concepto de salud que estamos haciendo mención esto de decir bueno esperá que yo los llamo y le pregunto a quien quince lo compone porque es como decimos todos podemos ir pensando en otra cosa y escribir o a veces vos lees y decís que tenés que raro y aparte también ha pasado si si entonces ese es el concepto que nosotros vivimos de salud eso con un concepto distinto de mercado se termina porque vos vas te digo porque es lo que me cuentan que pasa en capital vos vas con la receta está mal te devuelven la receta y te vas porque en realidad a ellos eso no les interesa mucho claro solucionarle el problema claro eso es lo que quieren que vos entres pases por todos los productos cuando entras y pases por todos los productos cuando salís y te lleves algo es el modelo de negocio que tienes si 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 más allá del ácido acetil delicílico que fuiste a buscar exactamente digo bueno muchísimas gracias no gracias a vos por darme este no no este espacio y por ahí aclararle a la gente de esto que para la gente no tiene que saberlo a nosotros nos cuesta hablar con los farmacéuticos porque no son muy amigos del micrófono porque nos da vergüenza no 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 pero a veces es bueno que se animen y esta charla por eso a veces nosotros insistimos algunas farmacéuticas como hincha tiene que con este tema bueno es que que queríamos que esto llegue a la gente y aclararlo no así que bueno preferimos eso como dijo que hinchamos un poco en buenos términos obviamente pero sirve toda esta esta aclaración para todos de verdad te quiero agradecer el tiempo no por favor al contrario sobre todo informar a la gente y pedirle a la gente apoyo porque si la gente no nos apoya esto no se revierte nosotros hacemos marcha pero si la gente no se pone del lado del farmacéutico la farmacia de barrio van a desaparecer si 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 bueno me quedé en el concepto seguramente el farmacéutico no va a ir a Patricio no va a ir a Dudinia no va a ir a Quiroga y ahí si va a funcionar la ley con este sentido que se está ampliando en este concepto y que vuelve la farmacia Nahon ya hoy tiene farmacia French hoy Quiroga tiene farmacia desde hace tiempo Dudinia con todo eso que implica porque en el caso de Quiroga de Dudinia están de lunes a lunes igual que un tambero si bueno lo mismo y aprovechar lo mismo están igual que un tambero los chicos están siempre la vaca no sabe que hoy es primero de año y que es rey y que es navidad y acá pasa exactamente pasa lo mismo si 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 los chicos están 24 horas por eso y todo el año y todo el año Diego muchísimas gracias por el gesto una vez más Eduardo gracias a vos no al contrario bueno Diego Rentería tesorero del círculo de farmacéuticos del distrito de